La Peña Caminos Teatro de la sección de las artes escénicas de la Asociación Hermanos Saíz fue el escenario propicio para rendir tributo al colectivo del Guiñol Polichinela en el año de su 60 aniversario. Grupo de Teatro Guiñol Polichinela, ya arriba de sus 59 años, comienza a vivir ya el año 60 de existencia y han sido precisamente 60 años acercándose al público infantil avileño, 60 años dándole a la familia de Ciego de Ávila y de otras partes de Cuba lo mejor de su arte. Acercarse a las problemáticas de la infancia, a las problemáticas de la familia, llevar siempre una enseñanza además del divertimento, proporcionar títeres que construyan el imaginario de los niños, de los adolescentes. Hay ya varias generaciones que han ido creciendo viendo a Polichinela, hay varias generaciones que en un momento fueron niños que llegaban al teatro a ver sus obras, luego formaron parte de la pequeña compañía formada por Giovanni Abril y ahora son actores y actrices de la compañía o de la agrupación Teatro Guiñol Polichinela. O sea, el Guiñol Polichinela significa una página importantísima en la historia de la cultura y las artes de Ciego de Ávila. No es solamente el poder llegar todos los sábados, todos los viernes, todos los fines de semana al teatro, sino también ir a las escuelas, a las casas de niños sin amparo familiar, llenar cada espacio donde la espiritualidad, donde el imaginario de construirse una verdad a partir de un cuento, donde ver héroes no simbólicos en cómics, sino héroes ahí en el escenario, o sencillamente cuando el actor cree que el héroe es el títere, el niño se acerca y le dice gracias. Entonces, para el imaginario del niño, también es el actor el héroe de la puesta en escena. Con un colectivo en su mayoría joven, el Guiñol Polichinela de Ciego de Ávila renueva su estilo y su diseño escénico, a la vez que mantiene vigente la sabia fundacional de sus inicios, así como la utilidad virtuosa de su empeño por garantizar uno de los más sagrados derechos de la espiritualidad humana, el del arte y la cultura, como el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.